Jubilados, esta es la cuota por un crédito de 2 millones de pesos. El Banco Nación continúa acercándoles importantes beneficios económicos a jubilados y pensionados de ANSES, ya que quienes cobren en la entidad sus haberes, accederán a atractivas líneas de préstamos. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. En el simulador de créditos, el Banco Nación permite que los interesados en créditos personales e hipotecarios puedan calcular con base en sus intereses. En caso de solicitar un crédito de 2 millones, la primera cuota a pagar, en un plazo de 36 meses, será de 112.265 pesos. Quienes deseen más información deberán presentar su documento nacional de identidad válido, el último comprobante de retiro o pensión, y su Código Único de Identificación Laboral, QUI, en una sucursal, y allí el Banco Nación evaluará la situación financiera del solicitante. Si es aprobada, se puede proceder con la solicitud en línea. El proceso de solicitud en línea incluye la selección del monto, el destino de los fondos, y la cantidad de cuotas, además de confirmar toda la información proporcionada. Por último, el sistema enviará un mensaje con los detalles sobre la aprobación del crédito. Dentro de las líneas de créditos disponibles para jubilados, hay dos de préstamos personales para libre destino, y una creada para la compra de una computadora para el adulto mayor. Las primeras dos líneas de crédito tienen condiciones muy similares, donde se destaca la posibilidad de solicitar hasta 25 millones de pesos, a pagarse hasta en 60 cuotas. La principal diferencia se da en que una está apuntada a clientes jubilados, y la otra es pensada para cualquier jubilado, sea o no cliente de la entidad bancaria. Para aquellos que son clientes, la tasa es del 53% anual, mientras que para aquellos que no son clientes, sube algunos puntos más en el porcentaje de interés. Cabe destacar que para los préstamos más altos, el monto máximo del será aquel que surja de una afectación de ingresos de los jubilados y pensionados. Y es clave destacar que no debe superar el 35% de los saberes netos. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.